Conscientes de que las acciones locales tienen un impacto a nivel global, Morelos se suma a ello. A esta celebración con el primer encuentro Vive Sustentable, un espacio destinado a la promoción de educación ambiental y en el que convergen la sociedad civil organizada, el gobierno del Estado y la iniciativa privada con un mismo fin, cuidar nuestro Estado y nuestro planeta. Unidos por un planeta sin contaminación del aire, es el lema que este año tiene el Día Mundial del Medio Ambiente, toda vez que el país sede es China. Sin embargo, no está por demás destacar que en los últimos días hemos sido testigos de la contingencia que tuvimos en el Valle de México y en este Estado de Morelos, por la mala calidad del aire. Esto nos lleva a reflexionar que cada una de las acciones que nosotros realicemos repercuten en el medio ambiente. Es por ello que la invitación a toda la ciudadanía está abierta para que se acerquen con nosotros y participen en estas actividades de nuestro primer encuentro Vive Sustentable, Morelos 2019.